¿Qué es la Cofradía? ¿Qué es la Cofradía? Con las flores de la capilla, las flores del paso que es donde se lleva ella durante la procesión, el vestido que estrena todos los años. Para nosotros esto es como la fecha cumbre ya de la fiesta y prácticamente la Cofradía nace como un grupo de apoyo a los padres agustinos en el manejo de la Virgen, porque ellos no la visten, la vestimos nosotros. Hay mucha mística alrededor de la vestida de la Virgen, ellos no la ven, nosotros la cambiamos y después se las mostramos. Es una cosa bien bonita, o sea, eso nosotros lo estamos viendo desde niñas, como te digo, desde 1963 más o menos. Ellos llegan en 1961 y la Cofradía nace en 1963 con un grupo de señoras, Aurora García de Escallón, su esposo Arturo Escallón, Lucy García en ese entonces de Ibarra, hoy de Subiría, con la señora Francisca Corena de Fegali y mi madre, María de Guerrero. Y ellas básicamente se dedican a eso, la hermana Leonilde, y ellas se dedican a apoyar a los padres, por eso nosotras desde que nacemos nos conocemos con todos los sacerdotes del convento. Desde muy niñas hemos estado ligadas a la devoción, pero también a la comunidad de Agustinos Recoletos, a la que queremos muchísimo, porque como te digo, desde muy niñas nos acostumbramos a verlos y ellos a nosotros. Bueno, Verena, sabemos usted y yo que el que hace milagros es Jesucristo, es Dios. La Virgen, digamos, es una mediadora, es una persona que ha estado, bueno, es la madre de Jesucristo. Desde ese punto de vista, digamos, espiritual, ¿cómo plantean ustedes como Cofradía las cosas, digamos, al interior de la familia? ¿Esto lo tienen claro? Totalmente claro, por eso hice la aclaración ahora en el conversatorio, a la Virgen de la Candelaria, a la Virgen María en general, en cualquiera de sus abocaciones, porque la Virgen es una sola, a la Virgen se le venera, a la Virgen no se le adora, el único que es digno de adoración es Jesús. Nosotros vemos a la Virgen como nuestra madre, la sentimos cercana, como esa madre que media entre Jesús y nosotros, porque entre el Padre y Jesús solamente Él puede mediar. Pero para nosotros ella es muy cercana, o sea, es como nuestra madre, como verte yo aquí y tocarte a ti, y nosotros sabemos que ella no es la que hace los milagros, ella simplemente intercede ante su Hijo como intercedió en las bodas de Caná. O sea, a mí me encanta ese pasaje bíblico de las bodas de Caná, porque pese a que Jesús le dice mujer, hay mucha gente que no entiende por qué Él le dice mujer, mujer, a ti y a mí que nos va, o sea, no ha llegado mi hora, y ella sin embargo confiando en el amor que le tiene su Hijo, le dice a los otros, hagan lo que Él les diga, y Él hizo lo que su madre le pidió. Digamos que la primera manifestación de la grandeza de Jesús como Dios, lo hizo a petición de su madre. Por eso nosotros tenemos la certeza de que ella sigue mediando ante Él, o sea, ella sigue mediando por el resto de sus hijos. Lo dijo Él, el testamento de la maternidad de María con la humanidad la dio el mismo Cristo. Cuando ya muriendo en la cruz le dijo a Juan, ahí a tu madre, primera vez que la llama madre, ella y a tu hijo. Ahí nos las entregó a todos nosotros como madre y a todos como hijos también. ¿Cómo se sintió en este conversatorio? ¿Qué es, digamos, el preámbulo de lo que serán estas fiestas de la Candelaria? Bueno, quiero comentarte que por primera vez la Orden de Agustino Recoletos ha participado en una agenda académica. Digamos que todo lo que nosotros organizábamos era todo desde el punto de vista espiritual, las novenas, las confesiones, la procesión, todo eso. Pero hemos querido empezar como a rescatar el tema de la devoción y de entrar a hacer ese entronque con todo lo que se desprendió de ella, con lo cultural, y de ahí se deriva lo gastronómico, como el tema de los caballitos de palo, el tema de los juegos, todo lo que se ha desprendido de esa devoción. Yo en eso soy muy enfática, porque yo digo, si ella no hubiera estado ahí porque el padre de Fray Alonso la trajo de Ráquira, quizá la historia cultural de la ciudad no sería la misma. O sea, como decía Moisés Álvarez ahora en el conversatorio, ella es la patrona natural de Cartagena. Digamos que esa devoción por ella fue lo que generó, generó todo lo que vemos hoy en día, el tema de la caña, que ya es más de este siglo, o del siglo pasado, perdón, el tema de los fritos que ha estado siempre presente, todo lo que se ha generado alrededor de ella y todo lo que se ha ido perdiendo. Yo he estado investigando muchísimo sobre cómo eran las fiestas en el siglo pasado, a principios de siglo, y de verdad me ha llevado unas sorpresas maravillosas y ahí es donde uno se duele de que no exista en la ciudad alguien que se dedique a hacer la crónica de cómo eran, por eso decía que las fiestas han mutado. Las fiestas originales de la colonia obviamente no se parecen en nada a las fiestas que tenemos hoy en día y las de hoy no se parecen en nada a las de mitad del siglo pasado, que es lo que están hablando el doctor Zabaleta y Moisés sobre esas tradiciones que se perdieron, que son bellísimas además. Bueno, esperamos que todo esto les salga bien a ustedes y que Dios les acompañe. Amén, amén, así sea. ¡Gracias!